Juana Acosta se rompe en las tres puertas al hablar del cruel asesinato de su padre. Juana Acosta ha compartido en las tres puertas sus confesiones más dolorosas sobre la muerte de su padre, Me rompió la vida en dos. Juana Acosta se ha vaciado este miércoles con María Casado en las tres puertas. Tras hablar hace unos días en el hormiguero de la dura pérdida de sus hermanos, la actriz ha hablado desde el corazón del mayor trauma de su vida, el asesinato de su padre cuando sólo tenía 16 años. Dejaste la niñez de golpe con una llamada en la que te dicen que han asesinado a tu padre. La vida no es justa, le ha planteado María Casado y la actriz se ha roto. Juana Acosta ha canalizado el dolor que le produce este suceso a través de una obra que ha creado inspirada en esta historia, El perdón. Nerviosa por mostrar al mundo cómo es vivir con un dolor así se ha sincerado con unas desgarradoras palabras. Fue muy duro. A mí me rompió la vida en dos, a mí y a mi familia. No te lo esperas en absoluto y te marca para toda la vida. No hay nada más injusto que un asesinato y más de un padre tan excepcional, ha contado la actriz. Al padre de Juana Acosta le mataron con sólo 51 años en Cali. Era un hombre extraordinario, bello por dentro y por fuera. Guapo, con un sentido del humor extraordinario y una generosidad de otro planeta. Era un ser muy amado. Fue muy injusto, ha contado Juana a María Casado. Para la colombiana, que ahora tiene 45 años, estos amargos recuerdos le siguen haciendo mucho daño. Fue horrible. Hoy pienso que a todos nos toca vivir cosas duras en la vida, ha explicado. No es la única tragedia en la vida de Juana Acosta. Hace unos días le contaba a Pablo Motos cómo fue para ella el suicidio y secuestro de sus dos hermanos. Es una decisión de qué hacer con eso, si seguir perpetuando la violencia o cortar. Y no es fácil cortar. Han sido años de terapia, contaba. Juana Acosta se está enfrentando a los mayores traumas de su vida, y quiere hacerlo para ayudar a otras personas y sanarse ella a la vez. Antes de con María Casado ya habló del asesinato de su padre, y la pérdida de su hermano con Nuria Roca con unas palabras que nos emocionaron a todos. Mi herida la he convertido en arte y en poesía, ha dicho.